Nos hemos encontrado aquí en la feria con alguien que se llama Junior y está de visitante aquí. Hola Junior, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Es la primera vez que estás aquí en la Expo? La primera vez. Dice que es su primera vez que está aquí en la feria, Mr. Limpio. So what do you think about the Expo so far? I'm having a great time. Yeah. So. I'm coming back next year. You're going to come every year now. I'm coming every year. A lot of beautiful bodies. Yeah. Dice que hay un montón de cuerpos bonitos aquí y va a volver cada año aquí, seguro. So I can see that you are in a good shape yourself. Not bad. Not bad. And that's why you're here, I guess, because you're interested in fitness and bodybuilding. You got it. How many years have you been training? Well, 15, 15, 16 years. Dice que él también entrena mucho, como se ve, y lleva unos 15, 16 años entrenando. So would you like to be able to compete here one day yourself? I'm going to. You are. That's the goal. I'm going to, yeah. That's great. That's the score. Dice que algún día también va a competir aquí, seguro. So how do you do your workouts and your training? Hardcore. Do a hardcore. Try to do it every other day just to keep in top shape and look good. That's about it. Dice que entrena por lo menos cada dos días para mantenerse en forma y, bueno, para estar en buena forma todo el año. Dice que entrena por lo menos cada dos días para mantenerse en forma y, bueno, para estar en cuenta.